Hermanos, Dios los bendiga. Saludos del pastor Adolfo. Tenemos la cátsula familiar del día de hoy que la encontramos en el libro de Hechos 2.1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Yo les platicaba y les he platicado a los hermanos de la iglesia a la puerta abierta acerca que Dios me hizo sentir que dentro de la iglesia va a haber un avivamiento, pero el llamado principal es a los varones. Me dijo háblele a los varones, levanta a los varones, exhorta a los varones que se levanten, que busquen de Dios, que estemos juntos en un mismo sentido para que podamos ver la mano de Dios grandemente. Varón que me escucha, yo quiero decirte que tú puedes levantarte. Vamos a estar orando para que Dios te levante, te use con poder, con unción fresca, para que pueda ser de bendición para el pueblo de Dios. En este día tú varón que me escuchas, quiero decirte que si puedes seguir adelante, si puedes buscar de Dios, pues es necesario que empieces a caminar. Es necesario que te juntes con los hermanos y podamos estar juntos en un mismo sentir alabando y glorificando el nombre de Dios. Vamos a ver cosas grandes, cosas maravillosas, pero es necesario que los varones nos levantemos con unción y con poder de lo alto. Dios te bendiga varón, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Tú eres de gran bendición para tu hogar. Bendiciones del Pastor Adolfo. Bendiciones del Pastor Adolfo.